Senador Jorge Luis Lavalle Mauri, agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, feliz año a todos y un saludo a todos. Señor senador, la pregunta es, ¿esta reforma cómo apoya, cómo ayuda a aquellos estados que producen petróleo? Vemos que Campeche, Ciudad del Carmen, la sonda de Campeche, la producción de petróleo y todo lo demás, pero el estado de Campeche, pobre, ¿qué va a pasar con esta reforma? ¿Realmente ayuda o nos va a perjudicar? Por supuesto que sí. A ver, esta reforma no solamente va a ayudar a los estados petroleros, va a ayudar a los estados también con un enorme potencial energético que a la fecha no se ha explotado derivado a que no hemos hecho las inversiones y no hemos adquirido las tecnologías para poder explotar ese tipo de hidrocarburos como es el caso de Shell Gas y como es el caso de Aguas Profundas. Pero también hay que recordar que nosotros lo que aprobamos en el Senado de la República y en Cámara de Diputados y que ahora con las leyes secundarias estaremos complementando esta labor que hemos venido haciendo ya hace poco más de un año, lo que estamos creando es un modelo energético, es un modelo energético que lo que pretende es realmente garantizar por una parte la seguridad energética para todo nuestro país, garantizar que vamos a contar con energéticos a bajo costo y competitivos para poder satisfacer nuestras necesidades energéticas de todos los mexicanos y por otra parte poder incidir de manera muy positiva a través de toda la gama de inversiones que se van a realizar en el sector en nuestro país, particularmente por una parte en los estados con potencial energético como es el caso de Campeche, como es el caso de Tamaulipas, como es el caso de Tabaco, como es el caso de Veracruz, el caso de Coahuila, todos aquellos que tienen el potencial energético, pero también todos aquellos que van a poder producir y transformar la energía, que hay que recordar que no solamente en la parte que conocemos como la parte de exploración y de extracción de hidrocarburos es la que se debe beneficiada, esta reforma es mucho más allá que petróleo y gas, porque también estamos modificando las leyes para que podamos aprovechar y maximizar y potencializar este potencial energético para bien en lo que son los procesos del Townsend, que es todo el almacenamiento, transportación, transformación y comercialización, no solamente de los energéticos, sino particularmente también de la energía eléctrica, hay que recordar también que esta reforma también abarca lo que son las energías renovables, la transición hacia las energías renovables para poder apostarle también al medio ambiente, a las energías del futuro y a recordarle a todos los mexicanos que el potencial energético que tenemos hoy precisamente existe hoy y los hidrocarburos son recursos no renovables que se van a acabar o que van a perder su valor a lo largo del tiempo conforme vayan avanzando las tecnologías de las energías renovables en el futuro, entonces es una reforma que también prevé con una visión a largo plazo el futuro de las próximas generaciones, para que esa riqueza energética que tenemos no solamente sea disfrutada por los mexicanos de hoy, sino también por los mexicanos del futuro y por otra parte también con mucha responsabilidad poder garantizar que con tecnología y con inversión vamos a poder estar preparados para poder afrontar no solamente los retos en materia de necesidad energética que tendrán las próximas generaciones, sino también con las nuevas tecnologías el poder ir transitando hacia energías renovables que son las energías del futuro. Señor senador, nos preguntamos mucho, durante más de cerca de 80 años los mexicanos hemos estado vetados o estuvimos vetados para participar en la transformación y la refinación del petróleo y durante casi 80 años la riqueza de México se le daba a países extranjeros para que ellos sí generaran fuentes de empleo, para que ellos sí generaran productos que nos venían a vender o que nos venden hasta este momento con un 100 o 200% de costo. ¿Ahora sí tendremos los mexicanos la posibilidad de participar de esta riqueza? Claro, de hecho esa es una de las enormes incongruencias, inconsistencias que teníamos en nuestro país. Siendo uno de los países con mayor potencial energético en el mundo, derivado a las restricciones que teníamos en nuestras leyes, pues prácticamente estamos importando el 50% de la gasolina que consumimos, lo cual ocurre hoy. Estamos importando más del 35% del gas natural que consumimos. Le damos, por ejemplo, a Estados Unidos, le damos, perdón, a Estados Unidos, nuestro petróleo, ellos nos lo regresan como gasolina, pero los que ganan son ellos, ¿no? Exactamente, le damos nuestra materia prima, ellos generan la riqueza, ellos generan el valor agregado y nos las venden mucho más caras y el dinero se va para allá. Ah, esas son las incongruencias, inconsistencias que teníamos por estar varados en discursos del pasado o pensar cosas que no eran o tratar de interpretar cosas que no eran, porque aquí absolutamente nadie habla de vender Pemex, nadie habla de privatizar el petróleo, nadie habla de nada de eso, al contrario. Hablamos de fortalecer a Pemex como una empresa pública productiva, hablamos de fortalecer a CFE para que estas puedan tener las herramientas de competitividad, podernos dar buenos resultados a los mexicanos y poder darnos acceso a energéticos más baratos y a un mejor servicio. Por otra parte también, pues el poder introducir capitales aquí a nuestro país para que le apuesten a México, para que aquí se transformen los productos, para que aquí se les dé el valor agregado, y de esa manera pues aquí se generan los empleos, aquí se genera la riqueza y aquí los mexicanos podamos ver reflejados en nuestros bolsillos y en los servicios y en la seguridad energética, pues el potencial energético que tenemos. Somos la quinta potencia mundial en gas natural y estamos importando hoy por hoy el 34% del gas que consumimos. Son incongruencias, ¿por qué? Y lo demás se quema porque no lo podemos refinar, ¿no? Exactamente. Y como teníamos las restricciones de refinación, pues nadie podía transformarlo, teníamos que mandarlo a Estados Unidos para que ahí se transformara y nos vendieran aquí mucho más caro. Entonces, estos son los temas que previno esta reforma que finalmente, pues definitivamente, debe de existir no solamente a los mexicanos de hoy, sino también garantizarnos que los mexicanos del futuro también van a poder disfrutar de este potencial energético que tenemos en México. Señor senador, se dice que Pemex Internacional es la que tiene toda la baraja en la manga y que está vendiendo los contratos. ¿Esto cómo lo van a controlar ustedes desde la Cámara de Senadores? No, hay que recordar que esta reforma, mucho más allá de una reforma, es un modelo energético. Y por ello la ocupación que tenemos ahorita con mucha seriedad y con mucho detalle, que tenemos que definir muy bien las leyes secundarias donde se van a definir las reglas del juego, las facultades, las responsabilidades, la manera de operar y hasta dónde llega cada uno de los jugadores en su grado de responsabilidad y de operatividad dentro del modelo energético. Nosotros también estamos creando órganos reguladores muy fuertes que van a ser los árbitros, que van a ser los que van a determinar siempre garantizando las mejores condiciones para el país de cada uno de los contratos. No va a ser Penex el que va a licitar, no va a ser la Secretaría de Energía la que va a generar los procesos de licitación, sino van a ser órganos reguladores, autónomos del Estado, pero que estos órganos reguladores van a tener no solamente la autonomía, sino van a tener la facultad de poder llevar a cabo por los procesos de licitación, supervisarlos y siempre garantizar que las condiciones sean las mejores para el Estado mexicano. ¿Cuántas leyes se tendrían que armonizar con esto de las leyes secundarias? ¿Cuántas tendrían que armonizarse? Mira, de hecho ya considerando no solamente las leyes directamente relacionadas con el sector energético, sino también las que de alguna manera también se tendrán que modificar total o parcialmente, por ejemplo, en el tema agrario, para lo que son los derechos de paso, para garantizarle también a todos los propietarios de la tierra que sus derechos van a estar salvaguardados, porque hay que recordar que los hidrocarburos y lo que está en el subsuelo es propiedad de la Nación, pero los derechos superficiales son de los ciudadanos. Entonces, son todo un cúmulo de leyes también que habrá que checar ahí y poder garantizar que va a funcionar de manera adecuada este modelo energético. Estamos hablando de aproximadamente 23 leyes. ¿23? Estarán siendo modificadas, unas creadas desde cero, como es el tema de los reguladores, como es el tema del Fondo Mexicano del Petróleo, otras que van a ser modificadas de manera importante, como es la reglamentaria del 27, la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de CFE y otras que serán modificadas de manera sustantiva o ligeramente, pero que sí es necesario hacer esos ajustes para garantizar que este modelo energético funcione y funcione bien. Senador, se nos va el tiempo. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos hablar más al respecto y profundizar un poco sobre los temas. Por último, cuéntanos de esas leyes, bueno, iniciativas preferentes del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ¿cuándo va a llegar la primera y de qué se va a tratar? Bueno, nosotros eso no lo sabemos todavía. Pues hay varias versiones que posiblemente envíe algo relacionado con los temas de seguridad, que posiblemente envíe algo relacionado con los temas de telecomunicaciones, con los temas de la política electoral. Nos han comentado también con el tema de la energía. Y hay que recordar que lo que marca la ley es que en las iniciativas preferentes que pueden enviar al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Ejecutivo, pueden ser hasta dos. Y aquí estamos hablando que son, en el caso de la energética, aproximadamente 23 leyes las que estaremos modificando. ¿Y esa se podría mandar como preferente? Pues podrían escoger dos, pero nosotros realmente no le vemos sentido. ¿Por qué? Porque creo que la reforma energética que aprobamos el año pasado no solamente fue muy clara en los 21 artículos transitorios que definimos, así como en las modificaciones constitucionales al 25, 27, 28, sino también en los tiempos. Pusimos tiempos muy bien definidos que van en algunos casos de 90 hasta 120 días, y creo que son los plazos suficientes y los plazos necesarios también que tenemos y necesitamos los legisladores para poder aprobar estas 23 leyes secundarias. Entonces, pues si me preguntas a mí, sinceramente yo no vería la necesidad de enviar como leyes preferentes las secundarias de la energética, porque ya lo tenemos contemplado, porque es una prioridad y porque ya tenemos los tiempos muy bien definidos. Entonces, pues yo sinceramente no le vería sentido. Y también hay que recordar aquí...